El simple hecho de que tú sepas ocupar Facebook muy bien y sepas cómo publicar y cómo poner ubicaciones y todo eso es valioso para una agencia de publicidad, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Qué tan cierto? Pues muy cierto. Pero obviamente tienes que saber vender tu talento. ¿Alguna vez se habían puesto a pensar qué música es la que se escucha aquí en el metro? Escuchen, escuchen. A ver, vamos a preguntarle a Siri qué canción es esta. Oye, Siri, ¿qué canción es esta? Ok. Por temas de copyright no la voy a poner completa. Pero vamos a bailar un poquito de música de metro. Muchos de ustedes les cuesta trabajo hacer a veces dinero con sus talentos. Y déjenme decirles algo. Que ustedes sepan de Facebook y de redes sociales, les juro que hoy en día es uno de los talentos más grandes que pueden llegar a tener. Aunque se la pasen compartiendo memes. Así que el día de hoy les tengo una visita bien chida, un recorrido bien cool por una de las 10 mejores agencias de publicidad en todo México. Astronautas. Bienvenidos a Andy. Alexa, pon reptilectric de Zoé. Tú no me mandas morrita rock and lover a LV. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Patricia Fernández, directora creativa de un grupo Endro... No, no es cierto. No te acudieron. Empecé literal haciendo ediciones de fotos en picnic hace como 10, 12 años. Y bien feas, bien culeras. No, pero ahorita me encantan mis fotos, amo mis fotos. Entonces al final, si tú eres el güey que está haciendo memes ahí atrás de su computadora que cree que no puede vivir de eso, no lo creas, sí puedes. Dinos cuál es tu Instagram para ver si eres buena fotógrafa. Ahí está, acá. Eso, chingado. Ok, la pregunta para toda la gente que nos está viendo. ¿Consideras que alguien que es bueno haciendo memes de sus amigos, del amigo que se quedó dormido en la peda y todo esto, es alguien capaz y un muy buen elemento como para trabajar en una agencia de publicidad? Por supuesto. O sea, es como básico tener creatividad para hacer ese tipo de memes. Si no eres creativo, no puedes hacer un buen meme. El día de hoy es viernes. Dios, corrucos. Pero chica, imagínate que tú con todo el poder que tienes en redes sociales, con todos esos pollitos y piolines que compartes de tu tía en redes sociales. Imagínate que tragáis aquí, vean, están jugando un partidito de FIFA. Bueno, Yulibers, aquí vamos a ver cómo le ganamos a Rieger. Mis videos. ¡Uy! ¡Ale! ¿Creen ustedes que puede llegar a ser un trabajo cool trabajar en un lugar como estos donde hay retas entre los colaboradores de FIFA? ¿Quién ganará el día de hoy? Yo, claro. ¿Quién va ganando? Yo. No, no, no. Yo soy Ed Solís, yo soy Project Manager y soy el contacto y la vinculación entre nuestros clientes y el área creativa. ¿Consideras que los chavitos que únicamente están en Facebook, digamos, perdiendo el tiempo, tienen una forma de monetizar todo eso que ya saben de Facebook? Claro. O sea, en las redes sociales. Espérate. Otra vez. Yo creo que todas las generaciones nuevas que vienen tienen el potencial de encontrar en las redes sociales. Es como poner su talento, como ser creativos y explotarlo de esa manera. Y obviamente, seguramente habrá gente que los vea y que aprecie su trabajo y todas las tonterías que puedan postear o la información o lo que puedan estar compartiendo. ¿Qué consejo les daría? Pues nada, que sigan haciendo lo que saben hacer y que sepan vender, vender su talento. Y de que become better. Become better. Vamos a ver, amigos. ¿Qué onda? ¿Estás tomando un pequeño break? ¿Es un break creativo? Oye, Alexa, pon la canción de El Ansioso de Grupo Marrano. El Ansioso de Grupo Marrano, featuring Marrano González en Amazon Music. Marrano. Oye, Alexa, pon otra canción. ¡Ah! Amigos, es una pausa porque dice que no está maquillada. Ay, no. Pero yo sé que a ustedes no les interesa eso porque en este canal es de talento. Mi nombre es Paralia Valle y soy Project Manager de Endor. ¿Consideras que alguien que es bueno haciendo memes de Piolín, memes de sus amigos, es un buen candidato para trabajar en una empresa tan cool como esta? Sí, porque es una persona creativa y única. Te voy a mostrar quiénes fueron los primeros dos que iniciaron con todo esto. El número uno es... ¿Joy? No, es Aria. Yo soy el número dos. El número uno... Perdón. El número uno es... Ariel Auer. ¿Yo qué? El primero en hacer Endor. El primero Endorino. Ah, sí, yo soy yo. Y la Endorina número dos. O la Endorina número dos. Está muy cerca de mí eso. Yo soy Project Manager. Está muy cerca de mí eso. ¿Por qué no? Tenemos aquí, amigos, a alguien que hace stand-up dentro de Endor. Y aparte ella es muy creativa. Eso nos dijeron, Pati. Mañana es su cumple. Ok, bueno, ahorita estoy trabajando en un brochure. Un brochure es como una revista que habla un poquito del tema de... Pues de lo que se trata el desarrollo. Es un desarrollo padrísimo de... Como Airbnb, donde se pueden hospedar jóvenes, donde se pueden hospedar adultos. Y pues ya es prácticamente mostrar eso. Para eso lo usan, para vender. Muy bien, ahora están haciendo una actividad que se llama Viernes de Orcorrucas. Disruptivo. Si me escuchan hablar medio mal, no es porque se pedo, sino que mi lengua se congeló. Entonces hay equipos en toda la oficina donde vean. Están ahí reunidos, haciendo pues con una especie de charla. Y lluvias creativas. Lo que es un chungo de trabajo. Entonces la idea de que se junten es para llegar. Pues ya saben, tener todas estas ideas cool. Porque es para un cliente de galletas en Venezuela. Hola, me llamo Johanna. Me dice Joy. Y aquí yo soy diseñadora de la peta. ¿Tú consideras que alguien que hace memes en internet es candidato para trabajar en un lugar así de cool? Sí, porque al final le dices creatividad para hacer ese tipo de cosas. Digo, igual depende del meme, ya sabes. Pero al final, al cabo, es creatividad. Pero pues igual, depende de qué tan serio seas ya en tu persona. ¿Consideras que alguien que comparte puros memes en redes sociales podría ser alguien calificado para tener un trabajo en una agencia de publicidad? Definitivamente. Porque si tienes la creatividad para hacer un meme, la verdad es que tienes creatividad para todo lo demás. Si quieres que te enseñe más opciones con las cuales puedes hacer dinero, escribe aquí en los comentarios si te gustó este video. Compártelo a un amigo que sea experto en crear memes. Ah, me quedo. Son los ojos. Y desde la hermosa playa de progreso, me despido. Si quieren ver videos de viajes, de re... Uy, se me salió. El re... El... No sé qué chingada se fue eso, pero salió algo de mi boca. Si tú quieres ver videos de viajes, te recomiendo una lista de reproducción que está aquí abajo, en la descripción. Si se puede poner como miniatura, pues estará en algún lugar de la pantalla. Y te recomiendo que también vayas a ver este video, el cual se llama Vale la pena un curso de 15 mil pesos. Porque fue uno de los primeros pasos que yo tuve que dar para poder vivir de crear memes. Yo soy Julio Llero. Ese es el muelle o puente más grande de todo México. Adiós. ¿Cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos? Lo normal, lo de todos los días. Otro día en la oficina. Sí. Amigos, me esperé dos minutos. Y vean, acaba de caer otro gol de Frank. Vamos desde el día en la de hoy 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 en